Hola familia que tal, soy ZRB Video y aquí estamos otro día más con el gran compañero Moongamer y vamos a seguir con esta serie de dúo de supervivientes y bueno y aquí estamos, está amaneciendo, tenemos comida y yo estoy enfermo así que ya lo que os dije digo hay que lavarse las manos antes de comer y a mí se me olvidó y aquí estoy un poquito pachucho pero bueno nada poquito a poco tomando pastillas de carbón comiendo de poco a ver si nos recuperamos y vamos a seguir con esta aventura a ver si vamos superviviendo un poquito más hacia el norte así que nada compañero que tal muy bien aquí esperando de empezar la aventura muy bien pues perfecto vamos vamos y caminito no a donde se vamos a eso es a la base que hay de cazadores que también hay un centro médico que nos va a venir bien para ver si encontramos medicina para ti para recuperarte un poquito multivitamínicas o carbón y también tetra por ese caso y nada vamos para hacia acá ya estamos bien alimentados si vamos preparaditos se escuchan muchos animales se escuchan por aquí si se escuchan bastante si si bueno ya con la comida que llevamos ya podemos estar tranquilitos si 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 ya tenemos ahí alimentos para pasar buenos momentos si está tranquilos por lo menos de morir de hambre no nos vamos a hablar de hambre no de hambre no genial va a ser se te oye mucho al personaje dolorido pobre pobre vaya esta que sí sí pero bueno me quedan algunas pastillas de carbón y nada y tomándomela comer de a poco para no vomitar eso es eso es comer poco a poco muy importante porque si no va a ser peor lo suyo sería la enfermedad un sí sí lo suyo sería un caldito ahora eh oh madre mía calentito calentito bien rico sí 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 mira ahí eh ¿qué es eso de ahí? ¿una oveja tío? eh ¿lo ves? ve a ver cojo el musing a ver es una cabra tío pocha una cabra pero ¿qué hace una cabra ahí en medio tío? madre mía con la cabra madre mía la cabra pocas cabras he visto yo eh pues yo lo que vi el otro día fue una oveja fíjate que yo una oveja no había visto nunca siempre he visto cabras pero ovejas nunca me pareció muy curioso sí 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 una oveja pero está la tía ahí en medio no no ahí está muy tranquila ella se la rempampinfla todo eh ni zombie ni nada eso es buena señal porque quiere decir que hace mucho tiempo que no pasa nada de por aquí así que podemos estar un poco tranquilos eh un poco solo eh o se lo ha comido ella ¿sabes? porque las cabras se lo comen todo también también sí sí además aquí como ya no hay alimento por ningún lado se habrán cancelado no no las pobres está el camión del otro día ah perfecto pero es que uff bueno tendré aquí pues no no creo yo que ahora vale vale hay aquí una vaca mira hay una vaca aquí tirada también al lado mío ¿la ves? a mi izquierda veo una vaca ah sí la veo la veo hay varias hay zombies eh mira si quieres me voy a pasar yo por ahí venga yo me quedo aquí detrás de este árbol y me cubre ¿vale? por si acaso venga no te preocupes ya ya mira me he curado bien vale 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 le falta la batería uff complicado veo una batería grande bueno cuando no te hace no tiene nada no tiene nada de material eh nada ¿no? pues entonces nada vuelvo contigo eh vale bueno pues si quieres vamos hacia 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 Dubobo que es el la urbanización que se cae de enfrente vale y de ahí ya vamos a cogemos la carretera y vamos hacia la base de cazadores perfecto un poquito de agua ahí nos podemos equipar sobre todo tú un poquito más porque la ropa que llevas es bastante flojilla y tendrás bastante frío no 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 voy en plan ranchero tranquila 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 cha para allá cha para allá bicho bueno aquí tenemos un granero y un cobertizo de estos que yo creo que es buen sitio también para hacer una base de estos sitios son bastante grandes y se puede se pueden hacer varios muros con varias puertas y si si no si te lo montas bien te haces una buena base ahí si lo que pasa es que necesita mucho trabajo claro un equipo bueno de gente hace falta y trabajar ahí todos si si hace falta bastante material si 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 oye parece que hoy el día es bueno eh si está amaneciendo no no está está el cielo bastante bien a ver si a ver si tenemos suerte y no nos llueve pues mira voy a aprovechar y voy a ir comiéndome un poco de de carne si voy a comer si no ahora que estoy mejor aunque lo tengo ya lo tengo todo en blanco pero bueno intentar de que si si hay que nada hay que llenar a tope a tope la manzanita y así nos curamos de cualquier enfermedad o cualquier virus que quiera atragarnos vale ahora vamos a seguir la carretera esta de aquí esto es Dubou la organización esta de aquí eso está muy bien la verdad para igual para hacer bases también en los entre pisos si querías poner ahí puertas y vallas en en los huecos de las escaleras y la verdad que que se hace bastante complicado llegar hacia claro realmente tu tu sitio guardado es que hay que llevar una cantidad de granada o de munición que si no no mucho muy complicado es muy complicado si 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 y si luego arriba te haces un vayas completamente la azotea y varios muros pues se hace muy muy complicado llegar vamos para mi creo que es uno de los mejores sitios para hacer una base si porque ya te digo con franco desde aquí desde la montaña pues el que esté por ahí le sería blanco fácil no si ya me cogí otra vez si si te va va a costar un poquito tranquilo que alimentándote poco a poco ya ya llegamos aquí a la a la zona donde está el centro médico ahí seguramente conseguíamos material médico para ti y también equipamiento equipamiento sobre todo todo lo que nos venga bien si si espero que no nos encontremos ningún lobo ningún oso porque otro día tuvimos un oso muy cerca estaba muy cerca estaba muy cerca lo bueno es que nos vino porque si yo he tenido el rastro no yo he tenido muy mala experiencia con ellos no me gustan a mí tampoco nada es que te saltan encima y te tumban pero vaya y nada más que le ves la cara le ves la cara y ya no ves nada si si además son muy rápidos o sea no te dan cuartelillo si mira ahí está ahí enfrente una vez me dijo un superviviente que me encontré que si te tumbabas en el suelo mirando hacia abajo el oso venía te olía y se iba lo que pasa que nunca he querido probarlo no 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 siempre he disparado a mí me ha ocurrido con los lobos he estado con un guilipuesto en un arbusto y han pasado por la vera y no me han hecho nada pero vaya cerquita cerquita y es muy raro es muy raro pero no me hicieron nada se ha escuchado ahí un trueno o algo no no sé te veo como si llevaras una una cometa delante de la cara si me ves mal si te veo mal te veo mal pues yo creo que deberías echar tu un sueño un sueño rápido bueno vamos a continuar a ver si ya mismo parecemos militares en vez de supervivientes si si ya estamos bien bien equipados con armamento bueno de gran calibre esto es lo bueno si estamos muy cerca ya estamos casi llegando ya a la zona donde está la zona de cazadores las tiendas de cazadores y también está el centro médico que vamos a cruzar el campo a través que está por aquí creo que yo en ese estado pero ya te digo no me conozco todavía el mapa bien 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 es una que está todo abajo tienes que bajar y un camino y está todo ahí ¿no? pero esta base dices tú creo que sí ¿no? lo que pasa es que yo siempre he entrado por el otro lado creo pues si te digo la verdad es la segunda vez que vengo por aquí porque nunca he cogido este este camino ¿vale? ah vale creo creo que sí creo que sí que es la que pero pero yo entro vamos a tener cuidado vale vamos a mirar antes de llevo la silenciada a fin que si veo algún zeta me lo ventilo si me preocupo más los jugadores los supervivientes hay un cañón otro camión otro camión madre mía aquí si pero este lo han quitado todo no hombre ya ves vale en principio no veo nadie no voy a entrar por por las casas que están aquí a la derecha ¿me ves? sí te veo hay zombies vale sí zombies si hay voy a sacar la silenciada y voy a intentar de ir eliminándolos poco a poco vale tenemos aquí un kit de de limpieza de armas vale vale tres menos vale a tu izquierda tienes otros dos ¿eh? vale veo el otro vale había otro dos sí vale pues nada vamos a aprovechar el camión no tiene mira aquí hay cajas mira 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 aquí hay cajas todas vacías lógicamente tres bidones tiene tres bidones una olla y tiene cajas aquí hay cajas todas vacías ¿eh? sí ¿no? aquí se habrán hecho algo sí sí como vale va esto va mal bueno uff qué mal va esto sí porque lo tienen lleno de ¿tú llevas escopeta? no vale es que había aquí balas voy a aprovechar para llenar la botella de agua ah ¿hay fuente aquí? sí aquí vale te veo te veo ah perfecto voy a llenar la cantimplora que la tengo una vacía mira hay un suéter aquí que mejor es incluso más mejor que lo que llevas sí seguro una caja de escopetas a ver y hay una chaqueta de caza blanca pero eso no te voy a a recomendar porque no, no blanco no porque soy un blanco fácil sí totalmente madre mía sí mira acabo de encontrar también una una jeringuilla por si acaso nos pilla el ¿esto qué es? mmm esto me gusta ha sido tú ¿verdad? sí es que hay uno allí vale tengo joder joder he cogido multis cojones este que duro ¿eh? vale estos habían mira una linternita roja anda que han querido hacer una base aquí ¿sí? sí 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 y se la han quitado toda hombre tú me dirás está todo lleno de todo lleno de bidones sí mira vale aquí no aquí no se acciende sangre nada aquí no hay nada no hay nada oh cargadores ah vacío y estas balas sí sí 7f239 ¿esta es la del musik? no la musik era más grande ¿no? sí 7f2 54 eso es eso es oye pero como puede haber tanto bidón aquí por dios ey mira un un de esto intravenoso un kit me lo llevo vale, pues si quieres nos podemos acercar hacia un pueblo de aquí que nunca había ido por ahí que se llama Mogilezca es que quiero decirlo bien, que estas palabras de enche con lo vaco, madre mía son brutales, Mogilezca está muy cerquita, tiene fuente de agua también, hay viviendas y ya conocemos también un poco si quieres porque yo la verdad que no conozco esa zona, si, si, estaría bien, vale pues perfecto pues vamos para allá, salimos ya de aquí uy este sitio ya sabemos que le tienen pillado si, si, si yo no he mirado tú si has mirado las viviendas y demás si, si no hay nada el suéter que te dije ah, tiene comida, me lo llevo y si, si, si lo voy a coger que por lo menos es un poquito más más verde uy, no me quedé todo si, he cogido también una chaqueta de NBQ si porque no entra ah, porque he cogido la comida tú llevas, bueno, llevo el cuchillo entonces la hoz no la quiero vale eh, vale no puedo guardarme la pistola joder y este cargador de que es de la Scorpion llevo Scorpion mejor el suéter, ¿verdad? no, no llevo ¿tú llevas Scorpion? no, no no, no, no pues la voy a tirar no me gusta no, no, no para empezar está bien Pioneer tampoco vale te voy a dar la pastilla tómate la pastilla de todas maneras el ¿dónde están? aquí la he suelto, ¿vale? en el suelo que son la la tetra ah, vale y te lo tomas y tómate la tetra porque te ha pillado fuerte y y mejor que te alimentes bien o sea que te alimentes bien perdón, que te tomes la medicación fuerte para que te cure vale pues nada, vamos por la carretera directamente si quieres y llegamos al pueblecito y lo conocemos porque la verdad que son pueblos que son que no son muy grandes y que no están en el paso de nada importante entonces la gente normalmente no pasa por aquí y también es bonito que la gente conozca todas estas zonas, tío sí, no, está bien conocer porque siempre van a lo típico a la costa a los grandes pero la verdad que sí, que hay pueblecitos pequeños o conjuntos de casitas pequeñas que están bastante bien sí, sí, sí ya te digo muchos de estos pueblos no los conoce la gente porque ya te digo van pues si van a Celeno pues pasan por los pueblos que van en dirección Celeno o si van a Arceligual o si van a en fin siempre cogen la misma línea de camino y hay muchos pueblos que están muy bien incluso a lo mejor puedes encontrar un sitio para hacer una base que esté guapo claro y que no pase apenas jugadores por allí eso es y es mucho mejor eso es porque si va a hacer la base donde al final va todo el mundo eso es al final te pillan seguro seguro que amanecer más bonito está el día como me gusta a mí porque es como mejor se ve el juego y estos paisajes me encantan sí, sí, sí además yo que voy en Play 5 ya os digo que es una maravilla se ve se ve se ve muy bien tío yo soy uno de tantos que estamos aquí como locos esperando poder pero se hace muy muy difícil me fue complicado me fue complicado ya os digo fue desde que salió estuve ahí hasta que pude hacer una reserva pero me costó bastante mucho la verdad que en segunda mano hay muchas pero se están pasando se están pasando muchísimo y creo que es un engaño totalmente y la verdad es que lo que pasa es que no grabo me da la opción de hacerlo en 4K pero de aquí a que se haga se suba el vídeo y demás pueden pasar dos días hasta que se procese porque hombre imagínate si por decirte algo media hora son 4 GB o 5 GB bueno o ponle 3-4 GB con 4K 9 o 10 GB hasta que se puede hacer todo el proceso y se suba y se procesen en 4K sí madre mía sí 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 bastante voy a coger algo de comida sí porque hice uno hice uno y me he tardado mucho uy te veo otra vez ¿sí? sí vaya pues yo te veo bien ¿eh? sí ¿no? pareces una maripaza pues si quieres echarte de la gachista porque sí sí yo estoy bien me voy a poner aquí vamos a ver a ver vamos a cruzar por aquí porque hay que hacer una curva pronunciada hacia la izquierda y nos ahorramos un poco de de camino sí sí hay una vivienda aquí mira mira aquí hay casas ¿eh? hay muchos zombies ¿eh? uh está lleno ¿eh? sí sí me he quedado sin silenciado no sé si tendría que coger el cargador y y llenarlo no sé si me queda no entonces si quieres eh los intentamos evitar sí porque si no vamos a sacar tampoco mucho sí sí eso es mejor evitarlo vamos a eso es y más si no vamos a tampoco a estar aquí mucho mira ¿y eso? ¿y esto qué es? ¿yo no lo he escuchado? ¿verja de maña metálica? la primera vez que lo veo ¿eh? y yo igual y no pone el nombre raro ¿sabes lo que te digo? que no pone el nombre sí 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 ¿no? cuando ponen un moto o algo me gusta ¿eh? ¿verja de maña metálica? que se puede desplegar con relativa facilidad para llenarla con tierra y gravilla y de este modo crear una fortificación resistente vale 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 lo he escuchado lo he visto en algún lado pero es verdad ¿qué hace lo que? sí 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 con eso te haces un muro una especie de muro aquí wow que chulo a ver ¿no había visto nunca? no 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 es la primera vez que lo veo wow ¿y esto para qué es? si pones mucho lo llenas de tierra y y me imagino que con una pala y harás como una especie de perímetro algo con esto ¿no? no sé claro para cubrirte ¿no? te cubres pum pum eso es en tu base lo pones ah genial pues yo esto no lo había visto hasta ahora ¿eh? no 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 yo tampoco entiendo que con la pala es que no tengo ninguna pala pero entiendo que con la pala te pondrás al lado tendrás la opción de llegar a la tierra y sea un muro de contención para que no puedan dispararte a través de él sí está bien está bien muy bien tío joder pues está guapísimo mira pues no lo conocía está chulo vamos por aquí que le voy a dar le voy a dar a este zombie que hay aquí a ver pues mira aquí estamos ya en el pueblo tío esto es Movilezka oye pues está bastante bien ¿eh? tiene ahí está muy bien un granero igual también bastante grande una nave de estas el de la puerta azul que tiene un piso arribita igual también está muy bien más un granero sí y bueno pues si queréis vamos a dar una vueltecilla sí vamos a comprobar pírales que hay algo que tiene este que me gusta quieto 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 ya 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 es que tiene algo que me gusta esto me encanta ¿sí? ah ay sí mira esto de monje esto queda guapísimo ¿eh? lo que pasa es que es mucho canteo es mucho canteo no me lo voy a poner si fuese en negro sí me lo quedaría sí en negro sí está bien pero sí pero en rojo no porque es muy cantoso vamos a mirar un poco por encima ¿no? porque a ver si va a haber alguien vale no veo por ahora movimiento de nada muchos zombies eso sí vamos para allá a ver si encontramos alguna munición para para las armas que tenemos o bueno o ver un poco ver un poco el pueblo porque luego tenemos porque luego tenemos otra opción que si seguimos este camino recto podemos ir hacia nobisobor que también que hay otro si nobisobor es bueno si pues si quieres mira vamos hacia nobisobor y hay un campamento igual de cazadores y echamos un vistazo también ya que este que hemos pillado no tenía nada pues no este estaba un poquito bueno algo de medicina y ya está sí bueno a ver aquí abrigos y proyectiles ah y mira proyectiles de la de la musik si te hacen falta ah genial uy el abrigo este me lo voy a uy que lleva un cargo de que si pues quizás ese que sea ah es una un abrigo más calentito que el tuyo si puede ser no mucho más calentito seguro es marrón no es que sea tampoco muy esto es una camisa lleva una una bengala no con este con esta temperatura va a aguantar mejor vale vamos para allá pues yo creo este pueblo nunca nunca había pasado por él yo no lo sé he visto he visto muchos pero no te puedo decir a ver son muy parecidos todos al final pero este no este en concreto sé que no ha pasado por aquí porque no no hay nada cerca que me haya interesado nunca claro sí entonces son sitios que no paso pero vamos por aquí vamos por la carretera principal vemos donde está la fuente del agua ahí lo pone claramente donde estamos sí está el electrociciómetro y vale viene buena información viene buena información oye pero me he fijado que en Livonia si te pone los nombres sí bien te los pone bien sí bueno bueno estamos yendo ahí súper tranquilos sí sí está está muy bien el tema porque el primero no hay muchos zombies no he visto antes tres ahí en un aquí por el por el campo sí mira hay un coche un Olga un King Zombie viene viene uno viene uno este es mío pero me quedó una bala nada más de la pero y este ha atravesado el este es como el de Terminator la de ah sí este es uno de ellos sí sí es de la segunda película Terminator que ha atravesado vale vale que es metal líquido me va a curar que me ha hecho pupa el tío ahora que me va a coser que yo soy maduro y me gusta coserme mira aquí está la fuente hay dos zombies allá a la izquierda y el coche está reventadillo sí está reventado tiene la rueda reventada pero tiene un bidón tiene una una cantimplora me la quedo vale necesito que me dejes un tetrán porque me ha infectado me ha infectado el bichido el zombie voy para allá ahora la boca ahí está borreca viene por aquí el zombie ten cuidado va por ti ahí está última bala pues vámonos corriendo aquí necesitas agua está la fuente aquí no no tengo aquí aquí justo aquí al lado ya mira esta tienda estas tiendas mira balas de estas de escopeta una mochilita pequeña de caza otra cantimplora y balas que creo que son las que yo utilizo van a por ti hay tít 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 pate que le estoy aquí correteando es que espérate a ver que creo que tengo balas de la de la que yo utilizo vale tengo que he pillado las excepciones ¿sí? sí sí me ha infectado por como me ha hecho una raja una herida al zombi vale tengo tengo que estás aquí me cago la leche otra vez no tengo no tengo alcohol ni nada tío no no pero si me he tomado tetra porque como pega este si otra raza me ha vuelto a hacer otra gran implora mira me la llevo botas de agua y como igual los zapatos al final no entiendo por qué me están haciendo heridas tío los zombies a la ropa la tienes bien o qué si viene por ahí viene por el zombi vale vale para caber yo enseñé a tyson a pegar el puñetazo ala al suelo este sí me gusta lo que lleva mira este tiene una jeringuilla de hecha especiales pues llévatela y esto me lo llevo para que al final la tontería los zombies esto no son me ha hecho pupa voy a ver qué tengo mal porque no sé que tengo mal tengo el chaleco bien tengo la chaqueta bien los pantalones bien las botas bien tengo todo bien no entiendo por qué me están pegando tanto tío haciéndome daño no entiendo pero bueno da igual a veces no es que no sé por qué a veces me pasa iguales y te hacen ahí te pegan de una manera que dices tú pero bueno ya no visó por cuatro kilómetros se va por aquí aquí dentro igual que salto pegado sí sí me está sí sí porque vamos estoy súper dolorido tengo que tener he cogido una infección de miedo joder sí 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 brutal pero bueno ahora con con las pastillas enseguida me curo menos mal que hemos pillado tetra menos mal sí sí pero que has cogido como yo la que te da el no 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 porque no no porque tú has sido por envenenamiento envenenamiento y lo mío ha sido por una infección como me ha hecho un arañazo del zombi y estos zombi a ver si era no que va a tener las manos que tanto le tocando el suelo y toda la verdad tú fíjate más pringue que el teléfono carnicero sí 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 y entonces claro me he curado la vida pero muchas veces claro y las vendas a veces hay que también desinfectarla porque sí 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 no las vendas me he gocido porque digo a media con ser mejor pero claro mi fallo ha sido que no me no he desinfectado la vida antes de curármela caro pero bueno vamos a ver si encontramos ahora y algo en no visual hay uno hay también un centro médico y ahora si podemos encontrar el alcohol eso es sí sí aunque yo creo que si quieres llegamos a la base de cazadores y descansamos ahí un ratillo y si quieres continuamos otro día mejor vale porque si no se va a hacer muy muy tarde sí yo creo que si no hay tiempo de llegar a a novisover estamos los dos ahí ah ah sí sí es que vamos en conjunto ya estamos el dúo el dúo de ah ah madre mía esteница un poquito de agua dame trapa bio porfa cuando puedas así me ha pasado el efecto X slado no te da igual sí 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 estoy ah gehört rica perfecta perfecto bueno y delvito de agua a ver si quieres que y si no no y te va a quedar una pastilla ahí en el estómago. Sí, eso es. Llevo cantimploras como para darle toda la vuelta a la mapa. Me he cogido dos ahí. Y digo, mira, nunca está de más. Porque cuando se está enfermo, la verdad es que se suele beber bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Y más con el resfriado. Uf, qué le temo. Sí, la verdad es que el resfriado es uno de los peores, ¿eh? Porque no corta. Eso va avanzando cada vez más, cada vez más, cada vez más y no corta, ¿eh? Lo importante es siempre beber. Beber mucho, beber mucho. Sobre todo cuando estás así. Tenemos ahí un soniquete de los dos, tío. Joder. Ah, yo. A ver. ¿Ves? A mí no me toca. No, bueno, lo bueno que hemos encontrado ahí es las 12 pastillas de detrás, que son muy buenas, ¿eh? Sí. Mira, hay un lago ahí abajo, que ese lago es ideal para guardar cosas. Ya, a ver, a poner los bidones, las cajitas. Eso es. Ah, bueno, ya parece que se va quejando menos, ¿eh? Sí, va, 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 va. Va aflojando. Estamos teniendo suerte y no nos estamos encontrando con nadie, ¿eh? Bien, hombre, por un lado bien, es decir, que no tengamos todavía... Sí, no, sí, porque de momento yo... Eso, yo de momento no tengo tampoco... Me queda una bala en el franco y tengo la SG-5, que esto tampoco es que sea una norma buena, ¿eh? Sí, yo tengo 18 de la Lema, 18 balas. Y la llevo en semi, por lo mismo, pa. No he soltado una ráfaga ahí de... Y luego de la... Vamos por aquí. No, vamos por abajo, venga. Sí, mejor, mejor, pero en camino de tierra. Venga. De la Moussin llevo alguna, he cogido una caja. Digo, no sé si lleva la misma la tuya, la misma bala, la de la US de esa. Si no te dejo... ¿Vale, la US? La tuya, ¿qué bala lleva? La 7,62 por 39, creo que es. Ah, vale, no, entonces no. Lo que llevo es por 54. Claro, la tuya, la de la... Eso es, la Moussin, no son iguales. Bueno, pues está todo tranquilito, ¿eh? No escucha nada. Sí, la verdad que... No lo digo. Voy súper tranquilo, sinceramente, ¿eh? Y mira qué raro... Mira qué raro estar así tranquilo en Dizeta, ¿eh? Sí, sí, es raro, se te hace raro. Se te hace raro, se te hace de que dices, en cualquier momento, me... Se complica todo en cero coma. Dice, voy muy bien, voy muy bien, pero de buena primera... Sí, además que justo cuando dices eso, es cuando empiezan los problemas. Es cuando ocurren, es cuando ocurren, efectivamente. Dicen de estos riachuelos que se puede beber directamente, ¿no? De a poco, ¿no? Sí, 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 sí. Yo he bebido... Y la verdad que sí que... El 80% de las veces que he bebido, me he puesto malo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. A ver... Mira, aquí hay una... Una CR... Pero mira, hay algo que tiene que... Cógele la mira, porfa, que... Tengo un problema de visión y no puedo... Vale. Vale. No puedo cogerle la mira. Por si acaso, encontramos una Blaze. ¿Está adentro? ¿Ahí adentro? Ya, ya. Entra adentro. ¿Sí? ¿Aquí no queda? ¿La ha cogido? La mira, sí. La mira la ha cogido. Ah, vale. Vale, vale, vale. Ok. ¿Y esta qué va a utilizar? Esa es que eso... No es una arma muy buena, la verdad. Ah, vale. Ni lo pone. No, no, la verdad es que no... La CR-75 creo que se llama esa. O CR-61, no sé la misma. Vale, estamos llegando, ¿eh? A la zona de... Cazadores. A ver... Debe estar por aquí. Ah, no, no. Te voy a quedar un poquito. No, aquí hay una casita, aquí. Mi acogedora. Están puertas abiertas, ¿eh? Sí. Vale, no hay nada. Pero no hay puertas abiertas, ¿eh? Ya han pasado por aquí alguien, ¿eh? Puede ser. Vale. Se me ha pasado la pastilla. Dame otra pastillita, por fa. A ver si conseguimos que se nos quite. Que yo creo que con cuatro pastillas... Llevo tres. Se quitará ya la infección. A ver, porque yo me he tomado otra y sigue igual. Sigue pegando... Sí, no, tú aguanta, aguanta. Es que tarda, ¿eh? Lo malo de las infecciones es que como lo pidimos bien... Tardamos en quitarlo, ¿eh? Y los dos... No hemos puesto de acuerdo, no hemos puesto de acuerdo. Sí, 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 sí. Es que voy... Digo, yo corro mucho, claro. Voy sin arma. Vale, ya estamos muy cerca de la... De la zona de cazadores, ¿eh? Se escuchó mucho animal, ¿eh? No. Mucha vaca. Sí, 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 ahora. Sí, sí. Esperamos, de momento vamos genial, ¿eh? No, 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 y espero que sigamos así y... Y bueno... Que... Tengo ganas de ir ya a una zona militar. Sí. La verdad es que... Mira, en esta alisobor hay una zona militar que... Vamos a entrar. Hay unas pequeñas tiendas allí. Hay como seis o siete tiendas. Más contenedores también. Y ahí podemos pillar al momento, ¿eh? Perfecto. Se escucha tormenta, ¿eh? Sí. Sí. Pero no, no, no está el día muy... Muy... ¿Verdad? Hizo que está amaneciendo. Estamos llegando, ¿eh? Sí, mira, aquí hay un cartel. Dice, bienvenido. Welcome. Madre mía, ahí no se entiende un carajo. Dice, bienvenidos aquí a la base de cazadores. Sí. Siéntase como en casa. Ahí hay zombi. A ver. Sí, sí, sí. También hay un centro médico. Es verdad, no me acordaba. Que hay médico también aquí. Sí, sí, sí. Ah, a ver. Esta es la que yo creo que te decía. Esta, esta. Pues mira, está yo confundido con la otra. Que hay médico, sí. Esta es grande, ¿eh? Sí. Aquí tiene un restaurante. Sí, es esta. Yo sabía que había una carretera que bajaba y está ahí. Vale, a ver. Voy a mirar un poco. Voy a cerrar aquí. Mira, un kit de cuero. De costura para cuero. Pero no puedo llevarlo. Que bien. Mira, genial. Sí, sí. No puedo llevarlo. Algo me sobra. Ah, y vale. Este cargador que me cogí doble. Para lemas, ¿verdad? Las balas hechas. Hay bidones, ¿eh? Sí, ¿no? No he acordado ahora. Pero escúchame, hay un este de senderismo. O sea, que alguien se ha cambiado, ¿eh? Pues... A ver. Es que no puedo soltar nada porque todo lo que llevo... No sé si tú podrás llevar kit de cuero. Lo dejo ahí. Vale, sí. Luego lo cogemos si quieres. Pues si quieres, podemos echarnos una asistencia aquí. Sí, ya nos la echamos por aquí. Mira, tenemos... Y descansamos. Sí, descansamos y otro día al siguiente nos levantamos y... Perfecto. Y esperamos bien en esta zona, si quieres. Sí, ya me queda por aquí mismo. Mira, un sombrero de bruja. Eso, mira. Encima hay dos camas aquí. Así que perfecto. Muy bien. Pues nada, pues ya... Te voy a tomar. Ah, pillando las dos. Vale, venga, pues nada. Sí, sí, sí. Nada, mira, te veo yo que venía aquí y... Y aquí no me siento. Vaya, aquí sentadito, tranquilito. Y ya está. Pues nada, pues a ver para el próximo que ocurre, ¿no? Sí. Yo voy a ir cerrando los ojos y nos vemos en el siguiente capítulo. Muy bien. Pues nada. Buenas noches a todos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!